Buenos días desde la cama Romy Niño malo Me acostuma a uno beso Tire, ¿qué quiere? Venga, montate tú solo Buenos días a todas Chicas, son las 9 y 20 Y comenzamos el miércoles Bueno chicas, pues estoy aquí desayunando Viendo los coquetes Estoy muy enganchada a su canal, no me pierdo ni un solo vídeo Y comentaros, os estaréis preguntando Nuria, ¿es miércoles? ¿Por qué hoy vlog? Bueno, pues Varian por dos razones básicamente Y es que una de ellas A ver Una de ellas es que Hoy Bueno, a ver En el vlog del lunes Os comentaba que había retado a FM Cantero A raparlo Y diréis, bueno Nuria Eso tampoco tiene nada del otro mundo Pero es que atención FM Cantero se cree Que yo sé O sea, cortar a un hombre como si fuera la peluquería Más corto por aquí, más largo por aquí Y yo ya se lo he dicho que no es así Pero él piensa que sí Entonces ahí está la gracia del asunto Que al final va a acabar como una bombilla Porque vamos a empezar, a empezar, a empezar Y no va a quedar bien Entonces hoy recibimos la maquinilla con la que lo voy a pelar Y hoy lo vamos a grabar Y vais a ver como va a quedar Como un expresidiario Así rapado todo entero Eso por una parte Y luego por otra Es que no tengo un vídeo organizado para este viernes Así que digo Pues blanco y en botella, Nuria Así que grabo el miércoles El recibimiento de la maquinilla Y todo lo que conlleva pelar a FM Cantero Y pasamos un día juntitas entre diario Que yo creo que podemos pasarlo muy bien, ¿verdad? Chicas, muy fuerte Estoy terminando de desayunar Y yo normalmente pues desayuno una tostada de pan Y tengo la manía desde siempre Que el café me lo tomo siempre al final Pero es que es algo que me pasa con todos los líquidos en las comidas Es que por ejemplo En el almuerzo pues el vaso de zumo o lo que sea Siempre al final Y en el desayuno sobre todo siempre al final Y Tyrion ha descubierto una cosa Y es que yo mientras estoy comiendo el pan Él no viene Pero en el momento que él me escucha Hacer así Mover el café Aparece para que lo coja Ahora ya no Pero ha sido mover el café A ver si viene Pues normalmente muevo el café Y él aparece Para que lo coja Y es que yo no me había dado cuenta de eso Pero Es que lo hacemos así Y yo no me había dado cuenta Claro, yo Moví mi café Y él aparecía Y yo no había captado Eso que él Escucha el sonido de la gata Entonces ya sabe que él viene Y como me pide que lo coja Yo lo cojo Y me tomo el café con él encima Y esa es nuestra rutina mañanera Lo que pasa es que claro Ya ha venido Y como no lo he cogido Porque he encendido la cámara No sé dónde está No, está aquí He encendido la cámara Y ya no lo he cogido Y pues está por ahí Haciendo sus travesuras ¿Qué quiere mi niño? Que lo coja, ¿verdad? Para tomar el café Sí Lo coge la madre Claro que sí, guapi Venga Venga Pero no se limpia la mesa, ¿eh? Tranquilito Tranquilito Eso es lo que él quiere Está ahí cogiendo Las miguitas de la mesa Hola Bueno, chicas Son las diez y media Y he estado arreglando La cocina Recogiendo todo y demás Y aquí está Feme Cantero Que iba yo ya a ir a buscarte Buenos días A ver, ¿dónde va tu paquetito? Ah, pues no sé Tiene que llegar hoy Así que llegará durante la mañana A ver, a ver Así que ya esta tarde veréis el rapado Y ahora me voy a hacer un sándwich de media mañana Creo que ya me voy a subir hoy arriba Ya que no tengo que grabar Y voy a terminar de editar O sea, de diseñar mi tatu ¿Ah, sí? Sí Ah, qué guay Sí Pues si lo termina No te lo pienses mal Bueno, señoras Ah, quiero enseñaros una cosa Ya tengo mi sillón bonito Eso estaba súper feo Porque antes los gatos O sea, arañaban eso con las uñitas Y les he hecho una fundita Al respaldo Yo misma Con mi máquina de coser Que por cierto Os pregunté en Instagram Si os interesaba el tema de la costura Y me dijisteis que sí Así que lo que he pensado Es grabar un vídeo De cómo es mi máquina Porque yo la que tengo es la de Ikea Y bueno Básicamente cómo funciona Para empezar un poco A coser y demás Si veo que os gusta mucho Pues podemos ir haciendo cositas juntas Que yo no soy una costurera experta Ni muchísimo menos Pero desde pequeña en mi casa Pues mi madre ha cosido Mi abuela ha cosido Entonces más o menos Tengo idea de cómo se hacen las cosas Y mirad El respaldo de Feme Cantero Sí que me ha quedado guay ¿Veis? Así como con su de esto Chulísimo Mirad Ha quedado súper chulo Estoy súper contenta Y luego también Ya esa tarde me puse ahí como loca A coser Y en Ikea Compré estos cojines Que son como de tumbonas de piscina Que son dobles Pero están cosidos Entonces compré dos ¿No? Y quería uno para poner en ese sillón Y el otro Lo he dividido Y le he sacado dos cojines Para los sillones individuales Y mirad Que bien me han quedado Por favor Me costó Porque claro Esto lo corté por aquí Y la espuma se salía Tuve que coserlo En fin Pero estoy súper contenta Del resultado Y bueno Para los que había individuales Que eran súper caros Esto al final Me han salido Súper baratitos Y además son súper esponjositos Así que Que me gusta un montón Y nada Esta fue mi tarde de costura Y ahora lo que voy a hacer Es poner el vídeo De hoy miércoles Público Que tengo que hacer La cabecera El post Y todas esas cosas Y os digo Que bueno Cuando veáis este vídeo Ya estará en el canal Es un maquillaje De las Con las cositas nuevas De NABLA Así que si Os gusta tanto Como a mí esta colección Pues os animo a que lo veáis Porque La combinación De sombras Falta muy poquito Para que llegue a casa Esperate Ay Mirad que poquito Uy Ya he hecho todo Un largo camino Para estar aquí Karim Yo te lo vuelvo a repetir Pero es que Yo no sé velar Bueno En estas greñas Tampoco hay Como para lucirse O sea Mientras que me dejen Las patillas iguales ¿Tú crees que Yo te lo puedo dejar Así como Medianamente bien Dejándote los larguitos Por arriba Y más cortos Para abajo Pero es que Yo no sé Bueno Mientras que no me deje Con una bola de villa O Pero es que Eso es lo más probable Que ocurra No Porque me va a rapar Al uno Al dos Ya va por el dos Señora Se iba a rapar el uno Y ahora ya va por el dos Ya voy por el dos Ya voy por el dos Al final de la tarde Va por el cinco Al final de la tarde Voy a la peluquería Y devolvemos la maquinilla Y aquí Y después Gloria Bueno Algo haremos ¿No? Sí Sí, sí, sí Yo estoy dispuesto Además tienes que tener calor ¿No? Con esa mantita Y la corporata Estoy diciendo que llegue Sí, sí Pero cuando me pongo a correr Por las tardes Me caen chorreones Literalmente chorreones Son un jugoteroones O van cayéndome Por el cuello Van cayendo encima De la máquina De correloj Oh, bueno, bueno Bueno, pues nada Aquí estamos Esperando la maquinilla Venga Con ansias Ya lo echaremos cuando llegue Sí Me como a mis niños Mira qué cara de remediales Por favor Mira qué cara Y este Mira, mira Que me lo como Por favor Mira qué patinilla Mi patinilla Preciosa Que se come Mira cómo está Mi niña Uy, por favor Qué bonito es Los quiero comer Mira, mira mi bollo Uy, uy, uy Mira, mira, mira A ver si se estira Que es un bollo Vaya Romito Mi niña Mira el otro Cómo me mira Así está todo el día Mirándome desde ahí Durmiendo y mirando Pero es que se aporta La cura Como yo la patinilla Madre mía Estoy aquí Con el diseño del tatuaje O sea, ya está decidido Me lo voy a hacer Pero estaba haciendo el diseño Y se me ha ido el santo al cielo Y ya es la hora de comer Para FM Cantero sobre todo Y es que cuando me pongo a hacer Así cosas que me gustan mucho Pierdo la noción del tiempo Así que me voy corriendo Porque la suerte Es que tenemos La comida preparada Desde anoche Que hoy vamos a comer Porra Pero tengo que Cocer los huevos Y bueno Preparar un poco El jamón Y demás Y la mesa Así que nada Voy corriendo Y por cierto Por cierto El mensajero Todavía no ha llegado ¿Os imagináis Que acaba el día Y al final Hoy no hay ¿Reto? ¿Qué? Bueno Pues mientras Estaba cocinando Los huevitos Ha llegado Un paquetito Para FM Cantero Bueno Bueno Ahora cuando él baje Que lo abra Y veis Que cara pone Paquetito Y remediales Vaya que pelos De loca Vais a parecer Que Parezco una desquiciada Mirad que pelos Alguien tiene un paquetito ¿Cuándo lo vas a abrir? Pues cuando termine Trabajarlo No Antes no puedo Allí está El paquetito Tito Muy bien Una caja grande Una hipercaja Cari Madre mía Eso es Eso es La super Maquinilla Eso es Pasquilabo rico Por lo menos A ver Esos pelos Muy bien ¿Y esa? Sí Sí, sí Claro que sí Guapi Lingote de oro Lingote de oro No creo Pero vamos Yo no esperaba Que pesaras o tanto No sé Que dan una maquinilla Sí Claro Eso es más Envoltorio Que otra cosa Vamos a comer Que hoy tenemos Porra Y mira Yo le preparo Ahí un poco De jamón Huevo Atún Y le echo También aguacate Que nos encanta En realidad Come Ella y Runeo Claro Porque Feme Cantero Se queda ahí De pie mirando Y Romeo Pues está ahí Esperando Su comida ¿Verdad? ¿No me diales? Yo sirvo la bebida Y me voy ¿No? Claro Él está ahí Romeo Tú estás esperando ¿No? Tu comida Romeo Te gusta decir La porrita Hijo Es que sí Bueno señoras Yo tenía una intención De arreglarme un poco Pero como que no se ha dado el caso Así que estoy así Como un poco Lo cuela Ha llegado el momento De abrir el paquetito Son las 5 y 20 de la tarde Y Feme Cantero Se dispone A abrir su paquete Ha cogido Él Sus Tijeras De abrir paquetitos Bueno Tijeras de bichito Que abre muchos paquetitos Estoy contento Sí 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 A ver Aunque parezca una tontería Siempre se me olvida También me crece mucho el pelo Eso es Bueno creo que salta a la vista Y con las caminas Ni te cuento Las leñas que se te quedan Y siempre me ha dado mucha pereza No ir a la peluquería Si yo te doy la peluquería Enfrente Yo he bajado a la peluquería Pero hay que pedir cita Y eso de Ah tengo que pedir cita Tengo que llamar Yo me paso el día al teléfono Y me da una pereza El tener que pensar En que ahora cuando termine de trabajar Tengo que llamar a la peluquería Y llevar cita Ponerla al calendario Porque si no se me olvida Entonces Bichito Me ha propuesto Que tenga Mi propia maquina Bueno en realidad Fue idea tuya Yo no había pensado en eso Bueno Yo creo que lo pensamos Un poco entre los dos Bueno 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 Esto es muy pro Ya decía yo ¡Hala! No veas que maletín Ya decía yo Esto pesa mucho No veas que maletín Antes decía yo Esto veas que me traje Ahora Esto es nada más que relleno A ver si me manda Mi paquete Otra persona Pero... Tira de la caja Pero no No Dale la vuelta Que veamos como es Aquí ya lo tenemos ¡Oh! Ya ves Ya ves Ya ves Mira Mira Este unboxing Va a venir a los chicos Porque sé que hay chicos que nos ven Cari Ah sí Sí Ya veas Ya ves lo que dice Los chicos Cuando termina Cuando veamos Cuando veamos El resultado Pero desde luego Oye Lo que es Vamos Lo que es El packaging Inmejorable De verdad que Cuando lo Lo miramos en Amazon No me había fijado Yo no venía Por el minuto Que se tuviera un maletín Tan maravilloso Yo sabía que tenía Su... Ah pues estábamos hablando Antes de lo de Afeitar Y solo es de pelar Solo es de... De cocorota No de barba Pero ya te digo Que yo no me puedo Ya ya Pero que pensaba Que también tenía Como algún accesorio Para la barba Pero este en concreto Yo lo que veo Es que todo es De... De cocorota Ajá Bueno pues Muchos de cocorota Mira todo lo que viene Sí Esos son los peines Uy que maravilla Esos son los peines Y además viene Unas tijeritas y todo Y un peine Uy 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 Y esto que es Eso será como para... Yo creo que es como... Para engrasarla Sí Para engrasarla Por si eres muy peludo Muy peludo Muy peludo Vale Que podría ser el caso Pues ya está Viene con sus peines La maquinilla en sí El cargador Su soporte ¿Y esto qué es? Eso es para limpiarla Ah oh que maravilla Si te vas rapando Y vas dejando los pelitos Te vas haciendo así Pipi 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 No, no, no Pues para ir limpiando Lo que es la maquinilla en sí Ah no La maquinilla es con este Pequeñito ¿Con ese pequeñito? Claro Este mira Ah pues entonces sí Hombre va a estar chiquitito Y ese para tu cara Ya está Yo como siempre Pensando a lo grande Pues nada La vamos a poner a cargar Un ratito Y... Bueno La podemos usar directamente Con el de esto Parece que sí Venga No dilates más el momento Pues nada Ya no Muchito Ya habéis visto que no No puede esperar Así que ya Lo siguiente es probarla Así que vamos al lío Bueno Acordaros de estos pelos Eso Vamos a ver Vamos a hacer una foto De un antes Y un después Yo creo que no le hace falta Ni la foto Vamos Bueno Estás preparado Estás en tus manos Bueno y mis manos Que no sé yo ¿Eh? Dame la maquinilla Venga Coge los tres Bueno ¿Cómo lo hemos puesto? Cary O sea Dile a las chicas Que lo hemos puesto Con el cepillo Del 3 milímetros Sí Que no sabemos eso Es para la A ver Las instrucciones Vienen muy bien explicadas Porque pone Tal para la nuca Tal para el El tupe Para los lados Y tal O sea que A mí como me gusta Es todo Todo uniforme O sea Si yo me entretengo ahora En hacerme Es que básicamente Yo no sé hacerlo De otra forma Por eso Y aparte yo Cuando voy a la peluquería Lo intento Ah sí Mira El tupe es más largo Por aquí Más cortito Por aquí Como una raya Y eso me dura literalmente Una semana Bueno Venga Vamos allá Venga Adiós al cabello Con ansia Ah que miedo Cari Uhhh Cuánto pelito Eh 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 Los peludos Decir que no da Ni tirone Ni bocado Ni se engancha Sí No me diále Deja eso Ay madre mía De mi vida Romero Está riquito Mira Ahora podemos ver Este Ahora sí que se le ha divertido Que se paraba la maquinilla Y no funcionara más Así que iba a ser una risa Hombre Siempre podrías Seguro que podéis darme Sí Seguro que siempre Que seguro que alguno Se ha presentado ya En la casa En la peluquería Diciendo Diciendo Me estaba pelando En casa Y a mitad Se me ha roto la maquinilla Le da el barbero La gracia que le hace Bueno yo creo que esto es una buena medida eh Vale Si no Vale Madre mía Qué montón de pelo Sí sí Es para rellenar un cojín Los cojines que Los cojines que Enseñó el bichito el otro día Que había Que había ya cosido Es un rellenado de pelo No es verdad ¿Qué? Sí no es verdad Con de espuma Vale Parece que te han llevado a la cárcel Sí sí Y que este era tu destino Por lo que mi tía Le llama un pelado Por la seguridad social Sí No sé Yo creo que es allá Bueno ¿Cómo te ves? Yo me veo muy bien Yo me veo muy bien Sí señor ¿Sí? ¿Te mola? Sí 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 Y fresquito Oh que subió Pues nada Son 10 euros Muy bien Pero nada Ahora ya Vamos a cortar aquí Y te quita toda la ropa Que vas peludo ya entero Vale Sigue quedando batería De hecho Tal y como ha venido de De Amazon Que le quedaban Un par de rayitas Ya habéis visto El corte de pelo entero Y ha consumido Dos rayitas más O sea que Perfecto Tupendo Adiós Bueno Y decimos adiós A los pelos De FM Cantero Bueno chicas Pues después de pelar FM Cantero Nos vamos a ir Nos vamos a ir un ratito A la playa Porque ahora mismo Estamos a 28 grados Y tenemos un poco de calor Y no es que haga Muchísima Muchísima calor Como dice El tiempo Que había una alerta Por calor extremo Pero No sé A mí me apetece Irme un ratito A la playa Así que Pues ahora que FM Cantero Se siente mucho más ligero Pues Llegamos antes Bueno pues Ya estamos aquí En la playa Y la verdad es que Nos hemos bañado Y está buenísima El agua Así que Vamos a tratar un ratito De hecho No ha hecho falta Ni que pongamos la sombrilla Porque Se está ahora súper bien Ya el sol está cayendo Se está súper Súper bien Y además Para hacer miércoles Hay un montón de gente ¿Verdad? Es como que la playa ¿No? Cuánta gente Y el agua Está buenísima ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? 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 bueno chicas pues ya estoy en casa bueno estamos en casa y estoy preparando la cena que hoy voy a preparar unas brochetas de pavo que vimos ayer en Mercadona y nos llamó mucho la atención y aquí he puesto un par de patetitas y la vamos a comer pues al vapor que así sale la carne muy buena también y muy jugosa así que la voy a tapar y hoy estoy solita en la cocina porque Femme Cantero ha aprovechado un ratito para grabar su siguiente podcast y bueno en este caso él va a hablar de los nuevos vendedores de humo o algo así lo va a titular y bueno yo en ese tema la verdad es que no me muevo para nada así que en este caso yo no voy a participar pero sí que él habrá nuevo podcast en su canal así que si os apetece pues ya sabéis que siempre en mi cajita de información os dejo su canal a los podcast y bueno pues la verdad es que hoy en la playa estaba súper a gusto y es que tengo un montón de ganas ya de las vacaciones y la verdad es que todavía no tenemos fecha sobre todo por Paco porque porque él está terminando un trabajo ahora y hasta que no lo termine pues no tenemos fecha de inicio de vacaciones así que estamos ahí como esperando a que pueda terminar para para acogerme a las vacaciones que tengo un montón de ganas y parece que no le veo nunca el fin tengo ganas de no sé de ir a un chiringuito al mediodía una cervecita en la playa me muero de ganas así que nada a esperar un poco y voy por lo pronto a esperar la cena bueno chicas y ya desde la cama me despido de hoy espero que hayáis pasado un día divertido con nosotros y el pequeño reto que bueno no es que fuera el hiper reto del siglo pero bueno es que la cuestión es que yo no sé cortar el pelo a los hombres así que ha sido divertido y FM Canteros ha quedado súper contento al final así que nada bueno nos vemos el fin de semana y que os vendo os mando un beso gigantesco muau